Santa Sede, nuevos obispos para Venezuela y Argentina. Este viernes 19 de julio el Papa Francisco nombró como obispo de Maracay en Venezuela a Monseñor Enrique Parrabano Marino y como obispo coadjutor de Añatuya en Argentina a Monseñor José Luis Corral. Monseñor Parrabano se desempeñaba hasta ahora como obispo auxiliar de Caracas y sucederá en el gobierno pastoral a Monseñor Rafael Ramón Conde Alfonso. Por su parte, Monseñor Corral era el superior provincial de Argentina del Sur de la Sociedad del Verbo Divino. Nació en 1968 en Córdoba, Argentina. Renunció sus votos perpetuos en 1996 con los misioneros del Verbo Divino y en 1997 fue ordenado sacerdote. Monseñor Enrique José Parrabano Marino nació el 8 de noviembre de 1955 en Turmero, Estado de Aragua. En la actualidad tiene 63 años. La Conferencia Episcopal Venezolana informa que realizó su profesión religiosa perpetua con la Sociedad de San Francisco de Sales el 30 de agosto de 1980 en Caracas y fue ordenado sacerdote el 14 de enero de 1984 en Turmero.